Se me olvidó grabarla Se me olvidó grabarla Se me olvidó grabar cuando abro el paquete Es buena Cyborg Ingram Package Cyborg Neutral Farm Que me dio el Delta Que Delta ¿Qué es? En cuanto ya es Delta El Delta, el líder de TGG Oh, el Cyborg Cyborg Ingram Nice, perm Thank you bro for the gift Loaded 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 Possibilities Loaded Micro Uzi Loaded AK-74M Loaded 10.416GB Loaded G36E Valkyrie Radioactive P90TR Submar Loaded Let's open one Let's see Ok, let's buy this one Loaded one Loaded MK-40M0 Loaded M4AZ Warrior Loaded M682SRT Loaded L9-D6A1R12 Radioactive P90TR Submar Submar Let's use this one I'm glad I'm glad Submar Submar Oh, Radioactive P90TR Submar 30 days Submar 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 Radioactive P90TR Submar 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 7 días. Ve a ver por qué no me sale una LORIN. Mira, puro P90TR. What? Vamos. Vamos a comprar. 7, yeah, right. Vamos a comprar una más. Una más, una más. Una más, una más. Yo. mi favorita la m4 a 1 de su bebé esto está